Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Todavía me siento joven, ay para poderme a llorar Todavía me siento joven, ay para poderme a rogar Pero antes de yo irme, ven siéntate vamos a hablar Voy a contarte una cosa que nadie se le ha contado De una mujer que yo tuve, y oye porque me dejó Porque no tenía dinero, ay por eso no me siguió Porque no tenía dinero, ay por eso no me siguió Pero pasaron los años, y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme, ay la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno, mira como son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios, el volverme a conseguir Pero conmigo fallaste, ay solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Ese tiro te mancó Mala fe Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Ese tiro te mancó Mala fe Ese tiro te falló Mala fe Gracias por ver el video.